Hola amigos, bueno, este es un nuevo vlog, como les había dicho en el video anterior llegamos a 10 likes, así que lo prometido es deuda y voy a ir a la entrevista, pero antes de eso voy a marcar al número donde me dieron la hojita para hacer la cita para el chofer así que vamos a marcar y empecemos con este video, ok? Bien amigos, bueno, pues ahora sí ya voy a marcar Voy a poner el altavoz para que escuchen A ver, extensión, vamos a ver 16 Gracias por llamar Eka Si conoce el número de extensión, márquenlo en este momento De lo contrario, marque 0 y una operadora la atender Pues vamos a esperar la llamada Con Erika ¿Con qué, perdón? Con Erika ¿En la boca? Este, César, vengo de la bolsa de trabajo para el puesto de chofer Ok, perdón Ok, eh ¿Sí? ¿Dígame? Este, este Es que no le escucho, ¿puedes un poquito más fuerte, por favor? Claro, este Vengo de la bolsa de trabajo para el puesto de chofer Ah, ok ¿Estás interesado en la vacante de chofer? Así es Así es Perfecto ¿Puedes venir a una entrevista? Claro ¿El día de mañana? Este, ¿a qué hora sería? A las 12 del día 12 del día Ok Únicamente tienes que traer tu solicitud Con el currículo Y traer tu solicitud oficial Ok ¿Y con quién va a hacer la entrevista? Erika, Patricio ¿Sabes dónde está la empresa? ¿Quién está la dirección? Este, nada más dice fraccion... Ah, va, va Ok, entonces Si, todos modos Cualquier cosa Les vuelvo a marcar a este número Claro, perfecto ¿Cuál es tu nombre? Este, César Ok, aquí nos vemos el día de mañana Ok Muchas gracias Que tengas bonita tarde Hasta luego Igualmente hasta luego Bye Bien amigos Pues como pudieron ver Ahorita ya hice la cita Para la entrevista A las 12 Voy a grabar en incógnito Esa entrevista Para que vean Voy a llevar la solicitud Que había llenado con ustedes Y voy a entregar tal cual Como la llené Esa hoja de solicitud Para ver si realmente Es efectiva Esa forma de llenarla Como dice el bus green Así que pues vamos a ver A ver qué pasa Síganme a la entrevista Hola amigos Bueno pues Ya es otro día Este Tengo malas noticias Recuerden que llamé Para una entrevista Bueno pues tuve que Ya no hacerla Porque me hablaron Que ya se había ocupado Entonces Pues ya no Ya no puedo ir Entonces ahorita Lo que voy a hacer es Es que Voy a ir al Cinepolis Que está ahí En el que lo canto No es acá En el que voy a sacar Mi carta de recomendación Porque yo trabajé En ese Cinepolis Creo que ya les había comentado En un video Si no Bueno pues ahí lo tienen Yo trabajé en ese Cinepolis Que está acá atrás No sé si lo alcanzan a ver Entonces ahorita Voy a ir a hacer eso Porque me hablaron Ayer Para cuando ustedes Vieron la llamada Ya pasaron Cuatro días Me parece Para de eso Entonces ahorita Pues ya Ayer me hablaron Para que tengo Tengo una entrevista Para trabajar en una tienda De tenis Entonces me pidieron Que lleve dos cartas De recomendación Tengo una Pero me falta otra Entonces yo trabajé Hace dos años Aquí en el Cinepolis Pero pues voy a ver Qué onda Si me la dan O no Así que acompáñenme Voy a tratar de grabar Tienen incógnito Cómo me dan Todo ese rollo Y a ver si me lo dan Si no A ver qué hago mañana Ya mañana Desgrabo la entrevista De los tenis Para el almacén Y así si me quedo Pues tal vez Trabaje como un mes Y voy haciendo Como que un proceso De ese mes De qué voy haciendo Ahí en el trabajo Y todo eso No va a ser un día Ni un 24 horas trabajando Esto va a ser Un verdadero Mes Trabajando Bueno siempre y cuando Me contactan Tiene el Cinepolis El Ip lo voy a seguir Buscando Otro trabajo Para seguir este blog Ok Cuéntanos Bye Disculpa Este Voy a hablar Con la gerente O el licenciado Hola Buenas tardes Una pregunta Yo trabajé hace dos años Sí pero Voy a trabajar En otro lado Entonces Viene una carta De recomendación Y la última forma Que tuve Aquí hace como dos años Es una situación De la genera De gerente Pero Tiene que venir El Cinepolis Y cuando Viene Ay con esto No se puede No se puede No se puede Si no No se puede 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 Ah bueno Yo se pasa como En una hora No se puede Gracias Bueno amigos Vieron que Tengo que venir En una hora Así que Ahorita los veo En una hora Bueno voy a entrar A hablar con el gerente A ver si está Así que Ahorita los veo Yo es que No se si ya llegó el gerente Si Hola Le pregunte Hace la hora A otro Yo trabajé aquí Hace dos años Más o menos Pero Voy a trabajar En otro lado Entonces Estoy en una carta De toda la escuela Es que la última vez La Giformal Fue aquí Donde trabajé yo Y ya después Trabajé yo El dianguis Pero No se puede Trabajé yo No se puede Que el gerente Pues Ahorita Que se hace Un corto Que los martes Viene la mañana Y se va a tomar A 7 o 6 No lo he visto Ya desde hace Una hora No se habría ido Temprano Pero ya no lo digo Y Al eliminar temprano Bueno Podría pasar Otro día O No Viene a Por una carta De recomendación ¿Para dónde? Ah Porque voy a buscar En allá Lo que he comentado Creo que trabajé Aquí como hace dos años Bueno Estaba allá Conmigo ¿Mañana temprano? Ah Ya Vale Bien amigos Pues ya Ya salí De Mejor que venga Mañana Voy a ver Si Me doy Una vuelta Mañana Después de la entrevista Le voy a decir A la Que me va a hacer La entrevista Que pues No estaba Y que mañana Me la dan Así que pues Vamos a ver Que pasa ¿Ok? Bien amigos No voy a entrar A la entrevista ¿Pani? Sí Bien amigos pues Como pueden ver Ahorita Este Ya está En la entrevista Aquí la chava Nada de mí Entonces Ahorita voy a Salir a la entrevista A ver si puedo Grabar algo Así que Voy a tratar Que no se vea tan obvio La grabación Y espero Si me escuchen Bien Si me escuchen bien Seguro un minuto Para que no me escuchen Que estoy grabando Pero Tenería ¿Tres te felicitas? Sí ¿A ti qué pasó? ¿A ti te lo dieron? ¿Dónde había Nego? Este Hasta el ratito Me hubiera pasado Al rato Como ya no hablaba Nada Traje otra Que cuando estaba Trabajando Sí Traje otra ¿Por qué caso? Sí ¿Cuánto tiempo Te haces De tu domicilio A esta Oficial? Como Media hora Por muy exagerado 40 minutos Dijo Que hay demasiado Tajo ¿Cuánto Te gastaría Diariamente De tu casa Para acá? Serían 22 pesos ¿Cuántos transportes Tienen? Uno ¿Cuánto tiempo Lleva Si tienes Donde tienes Que proporción? Prácticamente Toda mi vida ¿A este domicilio Es propio Rentado De tu casa? Es de mis papás Es propio Se parece ¿Ahí viste con tu papás? Ajá Mi mamá Está en la casa Y mi papá Es gestor De transporte De una empresa Privada ¿Último Grado de escuela Es? Ah Es de universidad Nada más Que no le puse El nombre Porque no me pedí El nombre ¿Cuál es tu carrera? Este diseñador Mi último empleo Así formal Fue Este El de Soluciones de marca Y luego el de Cinépolis Nada más que si no lo llene Aquí estuviste en cajero Y bodega ¿Cuáles eran tus funciones? El de cajero Estaba en dulcería Atendía directamente Así las palomitas Y todo eso Y en bodega Pues nada más Estuve Lo que era O sea Acomodando Lo que eran Los vasos Y las canastas Y estar ahí Con el jefe De bodega Bueno Pues mira Te comento La vacante Principalmente Es para esta Es para el área De bodega Digo Si se pide experiencia Pero tampoco Es totalmente Indispensable Porque aún así Se te da Tu capacitación Lo que si se pide Es como Tener la iniciativa De aprender Justo por el calzado En este caso Los tenis Igualmente No hay No haces Como tal Labor de venta Porque realmente Las estás vendiendo Tú lo que haces Es estar atrás Hay que estar en mamalinas Como dicen Y bueno Echar el producto Este El inventario Tú eres el que Le da Justamente a los vendedores El pie de saber Que hay Y que no Si aquí Te interesara Como tal Entrarle A lo que son ventas Entonces Tienes que pasar Como un tiempo De terminar O en determinado En tu área Para poder brincar Si hay esa opción Y si hay crecimiento Se trabaja De tiempo completo Es de lunes A domingo Con un día de descanso Entre semanas El horario Es de apertura A la hora Que empiece La tienda A abrir Y el cierre El cierre Siempre va a ser A las 9 de la noche El primer horario Sería de 11 de la mañana A 8 de la noche Son tus 8 horas De jornada Con tu hora de comida El segundo Sería de 12 del día A 9 de la noche O sea Como puedes entrar A las 12 Y hacer el cierre O entrar a las 11 Y salir en una hora ¿Sí? Digo Principalmente La actividad Pues es un Artículo Un producto Que sí se vende Bastante Tú como bodeguero No tienes comisiones Tú te vas con tus 4.800 mensuales Más las prestaciones De ley Que incluye El seguro social El aguinaldo Las vacaciones El uniforme Son costos Y los valetes De despensas El uniforme Está conformado Por un tipo jersey De color negro Con gris Y bueno Se te dan dos Cuando entras Y así como Vienes con tus pantalones De mexicanos Genial Hasta con tu gorra Perfecto Porque si te das cuenta El ambiente de la tienda Es muy juvenil Entonces aquí no hay problemas De perfil Ni de tatuajes Ni de gorras Ni nada Por decir Sí, de preferencia Siempre usar tenis Porque pues obviamente Es el artículo Que se vende ¿Cómo ves? No sé si te interesa El avatante El tenis Es como que no me come Son 4.800 Yo dije Unos cinco y medio Es así Piénsalo Si no Pues me mantengo En tartera Esperando que se Pues mejor manténgame En tartera Y yo Que te perture Para vendedor Que es de jamás Yo creo que sí Me interesa Yo me interesa Más Me jodas Sí, muchas gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Hola amigos Bueno pues ya Como vieron la entrevista Espero que se haya escuchado Un poco Y si no Pues voy a resumir Al rato Que vea como quedó Y ya les digo Como me fue y todo La verdad Como que sí rechacé La oferta Porque eran 4.800 Y pues no No me convence Pero bueno Voy a ver que hago Y les aviso En un rato Ok Ahorita los veo En mi casa Bye My lesson From the brain Seeing the beauty Through the You break me up You break me up Believer Believer I'll be right back